Dicen que el loco no avisa, y en este caso el loco es Mar Márquez, quien ha sido, es y será el juez de este mundial que se va a decidir en Valencia entre Jorge Martín y Peco Bañaya. Este fin de semana de Mar Márquez ya podíamos medio intuirlo, porque es un circuito en el que siempre ha ido bien, es un circuito talismán para él, ya ha ganado muchísimo en el pasado. Y ya Mar Márquez, si se encuentra a gusto desde el viernes, si pasa a Q2 sin problemas, si hace vuelta rápida tras vuelta rápida, no se cae y está cómodo con la moto, te puedes esperar que esto suceda. Y es lo que ha pasado. Ya el viernes estuvo delante, clasificó sin problemas para la Q2, hizo segundo en parrilla, y ya en la sprint hizo segundo, aunque no todo fue tan fácil. Porque, otra cosa no, pero si Mar Márquez hace las cosas, prácticamente siempre o casi siempre las tiene que hacer al estilo Mar Márquez. ¿Por qué digo esto? Porque el sábado ya tuvo, o se fue un poquito largo en la salida del sprint, en la curva 1, nada más salir, y cayó bastantes plazas. Quiero recordar que se quedó el octavo aproximadamente, y con ritmo, adelantando, pero de verdad os lo digo, de la manera que le daba la real gana, por fuera, por dentro, a Aprilias, a KTM, a otras Ducatis, encontrando huecos donde no los había, Mar Márquez volvió a quedar segundo, adelantando en pista a Peco Bañaya, y porque Jorge Martín ya se había ido bastante, y porque efectivamente era una carrera al sprint, y no había tiempo ni distancia material para poder cogerle. Pero a ella intuíamos que el domingo, si Marc salía bien, podríamos tener lucha por la victoria, y es lo que ha pasado, ¿no? Y este loco, como él mismo se denomina con esa frase, que me hace mucha gracia, por cierto, ya le pasan cosas que, pues bueno, que pueden pasar, pero que nunca te planteas que puedan ocurrir. Ya habéis visto todos lo que le ha ocurrido con el tiroff, esa película de plástico que llevan en la visera, estaba puesto en la salida, se le ha debido de poner un mosquito enorme que le ha empañado prácticamente toda la visera, y al quitárselo, pues se le ha quedado justo donde va a traccionar la rueda trasera, que ya veis vosotros qué casualidad que justo se quede ahí. Marc nunca lo suele tirar en la propia parrilla de salida, como él mismo ha comentado, porque puede perjudicarle a él, o puede perjudicar a otros pilotos que estén por detrás, ¿no? Y mirad, casualmente le ha pasado a él, yo creo que el destino nos ha dado esa oportunidad para verle volver a remontar, volver a disfrutar de ese espectáculo y después, pues, a ver si podría ser posible la caza a Jorge Martín. Ha caído hasta la decimotercera posición, ojo, que de hecho incluso en la repetición se ve que tenía incluso cerca a Luca Marini, que Luca Marini salía el 15, si no recuerdo mal, en fin, que es una pasada que en la curva número 1 estuviera ahí, pero que en dos curvas, en apenas unos metros, ya estaba séptimo otra vez. Yo no sé en qué tiempo material ha vuelto Marc a recuperar esa distancia, pero bueno, Marc es Marc y ya lo sabemos. Es así, con ritmo, adelantando por todos los huecos que veía, a todo tipo de pilotos otra vez, hasta situarse de nuevo con Peco Baña ya delante. Peco ha hecho muy buena salida también, pero estaba claro que no tenía ni el mismo ritmo que Martín, ni el mismo ritmo que Marc, y que iba a ser inferior en este gran premio, aunque es verdad que por momentos se ha mantenido ahí bastante más cerca de lo que al principio podría parecer, pero luego ya se ha ido desinflando. Pero bien, siguiendo con Marc, ha adelantado a Peco Baña ya también, en una maniobra muy buena, muy bien trabajada, muy bien preparada, y ya ha ido a la caza de Jorge Martín, que ha sido un duelo para empezar en la distancia, un duelo en el que los dos tenían un gran ritmo, estaban rodando en tiempos muy parecidos. Sí que es verdad que yo creo que Martín ha estado gestionando más el neumático, Marc no lo ha gestionado tanto porque Marc quería ir a la caza de Martín, Martín sabía que, es verdad que los pilotos, también hay que decirlo, no tenían la experiencia de haber rodado tantas vueltas con el mismo compuesto de neumático, y entonces también, sabiendo que Martín tenía ese miedo, como le pasó por ejemplo el año pasado, de que se viniera abajo el neumático, vale que era un neumático duro y no un blando, como sí puso el año pasado, pero con ese miedo y con esa precaución Martín gestionó las primeras vueltas para después tirar al final, cosa que Marc no es que no pudiera gestionar, aparte no pudo gestionar porque tenía que adelantar a pilotos e ir construyendo e ir arriesgando para llegar a Jorge Martín. Y cuando ya le cogió, ahí ya todos pensábamos en decir, vale, si Marc está detrás de Jorge, por muchas vueltas que queden, sabes que sí o sí lo va a intentar, porque Marc Márquez es así, o sea, Marc Márquez no sabe no intentar ganar, no se va a conformar nunca con ser segundo, más allá de que este año no está peleando por el título, veremos esto el año que viene, si puede cambiarlo en algún tipo de situación, algún tipo de escenario que podamos ver, pero sabiendo que si tienes a Marc detrás, sabes que lo va a intentar, faltando una, faltando cuatro, faltando siete vueltas, pero que lo va a intentar y no se va a quedar con las ganas de intentar ganar la carrera sabiendo que lo puede hacer y porque tenía el mismo ritmo o más rápido en muchos giros, como he dicho, que Jorge Martín. Claro, aquí todos sabemos que Martín es el que tiene mucho más a perder y ha habido un momento en el que Jorge, cuando ya Marc estaba muy cerca, ha cometido un pequeño error que se ha pasado un poquito de frenada, se ha ido un poquito largo y es cuando Marc le ha adelantado por fuera con demasiada facilidad, que yo pensaba que aparte de eso igual le pasaba algo en la moto de Martín, pero no ha sido así y básicamente le ha pasado por este error que ha cometido. Y después, si os fijáis, para que entendáis la diferencia de velocidad de tracción que hay entre la GP24 y la GP23, en la siguiente vuelta, en la recta de meta, como le ha adelantado Jorge Martín a Marc Márquez, ya solamente en pura aspiración, con puro rebufo, con pura aceleración, le ha pasado con una facilidad pasmosa. Marc, cuando estaba detrás de Martín, era incapaz de cogerle así el rebufo y que esa potencia de la GP23 era insuficiente para poder pasar a la GP24 y eso que en la última vuelta Marc, en la última curva, Márquez es una especialista en salir bien de esa curva. Es decir, que esa diferencia entre la GP24 y la GP23 es evidente, es una realidad y en ese caso en concreto se ha visto. O sea, que eso que quede ya bien claro. Y hay que decir y aplaudir además a Jorge Martín, que después del primer adelantamiento de Marc, por ese fallo previo, como digo, de Jorge, le volvió a adelantar, le volvió a meter la moto y lo fácil y lo sencillo en ese momento hubiera sido estarse calmado y decir, no me la voy a jugar a adelantar a Marc, a no ser que lo vea muy, muy claro por el mero hecho, el riesgo de irme al suelo, tanto por pasarme yo como que nos podamos tocar, ¿no? Y en eso, la verdad que hay que reconocerle a Jorge que ha sido valiente, que ha intentado defender esa victoria, bien, y ya cuando todo estaba llegando al final, a cuatro vueltas, pues Marc ha dicho, tengo que lanzarme, tengo que ir a por él. Y es que le ha pegado un adelantamiento que se han ido un poquito largos los dos. Sí que es verdad que ha sido un adelantamiento limpio porque Marc se va largo pero se mantiene en pista y no se va ni muchísimo menos al verde. Martín ya ha visto, pero ha dejado esa medio puerta abierta para que Marc pudiera meter la moto porque en esa curva os garantizo yo que si no hay esa mínima posibilidad de poder meter de esa manera la moto y de poder traccionar perfectamente, como después lo ha hecho Marc, ahí no puedes meter la moto ni de coña porque tocas al rival y se pueden ir al suelo los dos. Y en ese momento yo creo que ya Martín ha dicho, vale, para, Marc, ya hemos visto, ya he visto cómo ha venido, cómo me ha metido la moto, esto implica mucho riesgo para mí, me quedo aquí, segundo, tengo a Peco detrás, perfecto. Y ahí Martín ha pensado muy bien con la cabeza, creo que podría haber apretado un poco más para intentar adelantar a Marc, pero como digo, adelantar a Marc en este circuito a izquierdas y ojo, a Martín también, que a Marc le ha costado bastante meterle la moto a Martín, implicaba mucho riesgo, tengo a Peco detrás, le saco más puntos, estaba a 16, me voy a 20, calma, incluso desde el equipo, desde la pizarra le estaban diciendo, calma, calma, Jorge, piensa, cabeza, y es lo que ha hecho y para mí Jorge Martín ha hecho muy bien porque se ha defendido todo lo que ha podido cuando lo ha pasado por primera vez Marc, le ha vuelto a adelantar, se ha puesto delante, pero ya cuando ha visto el segundo adelantamiento lo agresivo que era y que Marc realmente iba por la victoria sin miedo a perder nada, a ella Martín ha dicho, vale, vamos a calmarnos, cabeza, calma, y acabamos segundos porque Peco está detrás y sigue siendo un buen resultado. Mar Marquez ha ganado su tercera carrera en este 2024, tras Aragón, tras Misano, con una GP23 que está literalmente humillando a todos los demás pilotos que lleva la GP23 y que si os dais cuenta Marc nunca se queja de esa limitación que pueda tener o que tiene la Ducati GP23 respecto a la GP24. Siempre ha dicho que tiene un paquete que le vale para luchar por victorias, que no hay excusas, que la moto funciona bien y que nunca, nunca de verdad se ha quejado diciendo me falta potencia respecto a la 24, me falta rendimiento, es una peor moto, nunca lo ha dicho. Y eso habla muy bien de Mar Marquez, de la mentalidad que tiene y de que sabe perfectamente dónde está y el año que está haciendo porque lo importante es el que viene, no es este, sino el que viene. Y como he dicho, es un año de entrenamiento, es un año de pretemporada y es un año para pulir todos los detalles necesarios para el que viene, no fallar y tener ese ritmo de competición, ese ritmo de volver a ganar y ese ritmo de volver a estar delante con los más rápidos que en este caso son Jorge Martín y Peco Bañaya y conseguir eso para el año que viene ser candidato absoluto a todo como tienes que serlo en el Ducati oficial y con la mejor moto de la parrilla que es la, en este momento, la Ducati GP24. Así que Marc consigue una nueva victoria al puro estilo Mar Marquez, remontando, arriesgando con adelantamientos espectaculares y como he dicho al principio va a ser un juez claro de este mundial que se va a decidir con toda seguridad en Valencia con Peco Bañaya y Jorge Martín, que para hablar ya de Jorge Martín y Peco Bañaya y la lucha por el mundial hay que decir que Jorge Martín, el único que le ha podido toser este fin de semana, ha sido Marc Marquez. Peco Bañaya no ha estado en disposición, a mi modo de ver, de poder plantarle cara realmente a Jorge Martín. Jorge se marcha con 32 de 37 puntos posibles este fin de semana, se marcha tras hacer la pole, tras ganar la carrera al sprint con una superioridad tremenda y tras liderar prácticamente toda la carrera hasta que un tal Marc Marquez ha llegado a él y utilizar la cabeza para luchar por el mundial, para seguir aumentando la ventaja por el mundial cuando Peco estaba detrás a bastante más distancia. Jorge creo que está haciendo un trabajo impecable, Jorge creo que está rindiendo de una manera que poco se le valora. Sigo pensando que Jorge es el mejor piloto a una vuelta, sigo pensando que es el piloto más rápido en estos momentos a pesar de la victoria de Marc, Jorge está yendo bien en todas las pistas, está yendo rápido en todas las áreas, en todos los puntos. Me transmite mayor sensación de velocidad que Peco Bañaya, lo digo, y no ha pasado en más grandes premios que incluso Peco ha ganado y que Jorge ha quedado detrás, pero a nivel de velocidad me sigue transmitiendo Jorge más y que está con 20 puntos de diferencia con Peco Bañaya en este mundial y que Peco Bañaya está yendo a remolque la gran mayoría y creo que eso la gente no se está dando cuenta de que el año que viene, el año anterior, perdón, fue al revés y este año Jorge está haciendo un poco como de Peco, ¿no? O sea, en este mundial ha habido muy pocas ocasiones que Peco Bañaya le haya quitado el liderato. Jorge está liderando con mano de hierro, evidentemente con errores como Bañaya también comete, pues que se recortan puntos, se vuelven a aumentar la ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya quedan menos carreras, ya quedan tres carreras, queda Tailandia, queda Malasia y queda Valencia. Son 20 puntos que en estos fines de semana no son nada, ya lo estamos viendo, pero cuidado que como Martín, por ejemplo, se vaya con la misma distancia o con más o menos números similares, quedando dos grandes premios, cuidado que ahí la presión para Peco puede ser ya importante. Sí que es verdad que vamos a dos circuitos que en los que Peco ahora va a ir bastante bien, también Jorge Martín va bien, pero por ejemplo en Malasia creo y en Tailandia quizás creo que puede estar más igualado de lo que lo hemos visto aquí y en Valencia creo que Jorge Martín es más competitivo que Bañaya. Entonces lo vamos a ver, pero en este gran premio, de verdad, Bañaya le ha costado mucho, le costó mucho desde el viernes, se metió no sufriendo, pero costándole mucho directamente a la Q2, le costó mucho cerrar una vuelta buena y tranquila el viernes para meterse directamente a la Q2, a Jorge Martín no y Peco ha estado sufriendo más de puesta a punto este fin de semana que Jorge y yo le he visto que se ha ido relativamente contento, estoy hablando de Bañaya, pero porque sabe que aquí no tenía más y el quedar tercero era literalmente lo máximo que Bañaya podía hacer en este fin de semana porque él sabía que Jorge era superior y que Mark era superior y lo hemos visto. Entonces, no es que se vaya contento, pero se va, yo diría que satisfecho. Peco Bañaya de aquí se va a 20 puntos, como digo, de Jorge Martín, pero la sensación de que Jorge está siendo el más rápido es más que evidente y veremos a ver en estos circuitos que vienen, pero Jorge Martín, de verdad, yo es que no le puedo reprochar nada a Jorge porque él ha fallado pero Bañaya también ha fallado y pueden ser que vengan fallos en estos grandes premios por a los ritmos que van, a la velocidad que van y como literalmente es que están rodando cada carrera a ritmo de récord. Jorge Martín está realizando una temporada intachable, está realizando un mundial impresionante, impresionante, a nivel mental el Jorge Martín del año pasado no existe, a nivel mental Jorge está actuando y está aprendiendo a pasos agigantados a cómo gestionar esta situación, a cómo poder manejarse mejor entre carrera y carrera y la velocidad al revés, no es que tenga menos, es que está mejorando a nivel de velocidad, a nivel de fiabilidad también está creciendo mucho. Jorge Martín creo de verdad que puede ser un digno campeón del mundo de MotoGP y yo no sé, yo he escuchado las declaraciones enteras de todo el fin de semana de Jorge Martín y si alguien piensa que en algo que dice es prepotente o egocéntrico tiene un problema porque lo que dice es lo que diría un piloto normal que está luchando por un mundial que si se siente superior en algún punto lo puede decir, no es creerse más o menos, pero lo puede decir y creo que Jorge tiene todo su derecho a decirlo porque lo está demostrando. Para ya cerrar el tema de si Ducati le dejará ganar, si va a haber algún tipo de conspiración, si de verdad van a dejar que se marche con el número 1 Aprilia, que se patatín, que se patatán, eso no va a pasar. Ducati ha dicho que la moto que tuvieron después del test de Misano es con la que van a acabar la temporada, no va a haber más evoluciones ya, han cortado el grifo, la misma moto para ambos, no va a haber más evoluciones, más cosas nuevas para ninguno de los dos. El que más problemas ha estado teniendo de puesta a punto, por ejemplo en los embragues, con las salidas y demás, ha sido Bañaya. Martín no ha tenido ningún problema, Martín no se han quejado de que no les traigan piezas porque por contrato y por todo se las tienen que dar, se las han dado, Pramac no ha dicho nada, están recibiendo un trato desde Ducati bestial y si de verdad hubieran querido favorecer de verdad a Peco Bañaya, hubieran frenado a Bastianini mucho antes, que sí, que Bastianini por números, por matemáticas, podría ganar el Mundial, pero han dicho, no, no, aquí el que va a ganar es Bañaya, tú no le metas la rueda, tú no le estorbes. Y eso Ducati no lo ha hecho por mucho que deje luchar, ¿vale? Y aparte que ahora todo está muy mirado, ahora mismo tú no puedes intentar perjudicar de alguna manera a tu otro equipo Ducati, que eso hablaría muy mal de Ducati. O sea, si de verdad Ducati perjudicase a Jorge Martín o al Pramac de alguna manera, eso para mí sería incluso, hablaría peor de Ducati que incluso de perder un propio Mundial para ellos. O sea, sería muy negativo para la marca y aparte que otros equipos no querrían nunca firmar por Ducati. Ducati el año pasado ya se comportó a la perfección con Jorge Martín, permitiéndole con las mismas armas luchar hasta Valencia. Y este año va a pasar lo mismo, que puede haber algún fallo de motor, que puede haber algún problema, que pueda suceder tal. Ya lo hemos visto que le ha pasado a Mar Márquez y le puede pasar a Martín, igual le puede pasar a Peco. Claro, si lo de las salidas, por ejemplo, le hubiera pasado a Jorge Martín, se estaría aquí la gente rasgando las vestiduras por decir que se estaba conspirando contra Jorge Martín y el Pramac. Pero es que no ha sido así y no va a pasar. Y Ducati se está comportando de una manera como un equipo señor, como tienen que hacerlo, como lo están haciendo. Hasta el propio Marc dice que no conocéis a la línea, si podéis pensar este tipo de cosas, o que a uno le va a perjudicar, a otro le va a beneficiar, o que no le va a dar más piezas, o que no. Esto funciona así, tienen todos las mismas armas, ya no va a haber más evoluciones, y repito que Ducati va a respetar al 100% tanto a Jorge Martín como al Pramac. Tanto Jorge Martín como Peco Baña ya creo que serían dignos ganadores uno u otro de este Mundial, pero también creo que Jorge Martín se merece ganar este título por todo lo que está haciendo, por todo lo que ha pasado, por toda la gestión, por todo lo difícil que ha sido este año para él a nivel mental, de la no elección de Ducati, todo lo que ha tenido que trabajar, todo lo bien que lo está haciendo, está pilotando como un auténtico campeón, y de verdad que creo que sería muy positivo para el motociclismo, para toda la afición, evidentemente para él, pero para todos, ver a un piloto como Jorge, más allá de que sea español, levantar el título de MotoGP, y la verdad que sería realmente emocionante verlo, porque creo que de verdad, os lo juro, que se lo merece con creces. Así que nada chicos, este es mi análisis del Gran Premio de Australia, espero que os haya gustado, si es así dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos, no me enrollo más, y nos veremos en el siguiente. Chao.